En Cuba no hay bloqueo, lo que si hay es un terrible, cruel, injusto bloqueo interno. Déjame ver como yo empiezo este video, porque este video va a ser muy, muy polémico, porque va a echar por tierra muchísimas cosas que yo vine defendiendo, he venido diciendo en los últimos años de mi vida. Y que hoy voy a echar por tierra muchas de ellas, pero antes de empezar, yo quiero, yo quiero preguntar qué fue lo que pasó, qué fue lo que le pasó a este grupo que llegó a 105 mil 200 y se quedó parado. Lo único que le han crecido son ocho personas y yo estuve mirando hoy porque me compartieron una cosa, un pundazo y yo me estuve mirando que un grupo que tiene 105 mil 200 personas. Y dos me gusta, un me gusta, cuatro me gusta, un comentario. Ahí me suele de que todo esto es falso, me suele que todos esos 105 mil son falsos, porque si en tres meses logró 105 mil y ya casi lleva un año y sigue y sigue en los 105 mil. Me da la impresión de que esos 105 mil personas son falsos, me da la impresión no, te aseguro de que son falsos, fueron compradas. Ok, nada, vamos, vamos a salir de ahí porque creo que eso solamente era un puntico que quería tocar, que lo vio y no quería dejarlo por ahí. Como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, yo he sido por muchos años, por muchos años yo creía, creía y fui un gran crítico de las administraciones norteamericanas respecto al embargo a Cuba. Y yo me he ganado muchísimas enemistades, me he ganado muchísimos enemigos, me he ganado muchísimas cosas por ser un crítico del embargo de los Estados Unidos al pueblo cubano. Y me he dado cuenta en los últimos tiempos, me he dado cuenta en los últimos tiempos porque yo siempre, yo lo vengo diciendo, no, uno no es rectilíneo uniforme, uno es, uno va cambiando en la vida. No hay nada, se lo digo, búsquelo en la naturaleza, en lo que usted quiera, nada es rectilíneo uniforme, todo es oscilante, todo es cambiante. Y si usted se pone a indagar y a aprender y a investigar, se da cuenta de que el embargo no existe. Y si existe, es más difícil y más fácil de explicar. Vamos a ver si usted me entendió, yo voy a tratar de explicarle ahora. Usted va a sacar sus propias conclusiones, usted va a decir que yo me volví loco, usted va a decir lo que a usted le dé la gana. Pero esta es la conclusión que yo vengo llegando en los últimos tiempos, ¿no? Por eso lo vuelvo y se los repito, el embargo no existe. Porque cómo usted me puede explicar a mí, cómo usted me puede explicar a mí, que fue a lo primero que yo llegué, a lo primero que yo llegué, que supuestamente en el peor momento de las medidas restrictivas al pueblo cubano, donde le aplican el artículo 3 de la JEP BOTO, donde le aplican 200 y pico de medidas, donde encrudecen y ponen más duro la persecución de las cosas hacia Cuba. Cómo el gobierno cubano, cómo la dictadura, cómo ese régimen hizo más de 200, 2000 y pico de aperturas dentro de Cuba. Quiere decir que ellos la podían haber hecho hace muchísimo rato. Pero ¿por qué no lo hicieron? Y le echaban la culpa al embargo de muchísimas de esas cosas. Porque eso es un gobierno dictatorial donde ellos quieren tener el control de todo. Y por ahí vienen los tiros. El control de todo. Ellos quieren tener el control de todo lo que se vende, de todo lo que se da, de todo lo que se le brinda al pueblo. Porque ellos quieren ser el papá ese que dice nosotros somos para el pueblo. Y es una falsa, es una mentira, es un engaño. Solamente querían tener el control. Por eso nosotros mismos de una forma u otra no nos hemos dado cuenta. Y hemos tenido un romanticismo, hemos tenido un romanticismo con algo que lo único que, con el único objetivo que se ha hecho es detener el control de la ciudadanía. ¿Sabes? Yo me acabo de dar un palo por la cabeza. Y estoy despertando con toda esta descarga y voy a decirlo. Tenemos que despertar de este romanticismo donde hay un todopoderoso que nos lo da todo y tenemos que estar agradecidos. No sé, nosotros no queremos que tú nos des nada. Nosotros queremos lucharlo por nosotros mismos. Pero estamos en ese romanticismo barato donde aquí nadie nos da nada. Aquí nadie nos da nada y por eso lo criticamos todos. Pero en Cuba todavía nos vemos con esa yo no tanto ya y todos los días despierto más. Y este video es para que usted despierte. Yo lo voy a explicar a mi manera, a mi forma. Usted busque la información como usted quiera buscarla. Pero sí le puedo decir, nosotros tenemos un romanticismo. Nosotros tenemos el, ¿cómo le llaman eso a la gente que secuestran y se mantienen todavía y se enamoran de su secuestrador? Ay, se me olvidó el nombre ahora. Yo lo voy a poner aquí abajo después cuando yo esté viendo antes el video. Esa misma mierda. Nosotros estamos enamorados de nuestro secuestrador y no nos damos cuenta. Y yo no me di cuenta por muchísimo tiempo. Enamorados del que nos secuestró. Del que nos dice que la educación, que la salud, que el no sé qué. En todas partes del mundo existe todo eso. Y nadie anda agradeciéndose a las 24 horas del día. Aquí nadie le agradece nada a nadie. Nosotros somos los únicos cubanos que es secuestrador, que nos secuestró, que nos obligó a depender del gobierno. Nosotros todavía se lo agradecemos. Y le digo esto porque ayer tuvimos una directa espectacular desde mi punto de vista. Después que se acabó la directa, tuve que ir a buscar a mi hija, esto y lo otro. Y me puse a investigar algo que se habló. Algo que se dijo en esa directa, ¿no? Y una de las cosas fue, mi hermano Michango dijo algo muy interesante. Dijo, no, que si el embargo que afecta a mi familia, que no sé qué cosa, que yo quise comprar 5 toneladas de no sé qué en China, en Alibaba, y no lo pude cuando puse Cuba. Y yo llegué a la conclusión, mi hermanito. ¿Sabes por qué no lo pudiste hacer? Porque Cuba lo controla todo. Y el señor de ahí te lo explicó. Cuba lo controla todo. Si Cuba no hubiera sido el controlador en jefe, yo estoy seguro que esa ley donde los cubanos hubieran podido comprar en Alibaba, se pudiera hacer. Pero también dijiste algo muy interesante. Dijiste que el barco que no puede entrar 6 meses. ¿No sabes por qué? Porque tú y tres más son los que compran en China. Si todos los cubanos, o muchos cubanos, o los cubanos que les dé la gana, pudieran comprar en China, en Alemania, en Francia, y hubiera un flujo de carga hacia Cuba, yo estoy seguro que muchas de esas navieras se cagarían en eso. Pero un barco no va a traer tres contenedores, no se va a meter en una candela por tres contenedores. ¿Por Cuba? ¿Por ti? ¿Por tres más? Ah, pero si todos los cubanos pudiéramos, o muchos cubanos, o todo el que le dé la gana, pudiera hacer su negocio independiente sin tener que contar con el gobierno, a no ser con las cosas normales, en todas partes, las cosas de aduanas, las cosas de, ¿sabes? Los requerimientos de salud, y todo esa fila de cosas. Como en todas partes del mundo, yo estoy seguro que muchos barcos se arriesgarían. O esa ley no existiera, o ese acápice de la ley no existiera. Ese acápice de la ley existe. Porque el único que está capacitado para hacer negocio en el mundo entero es el gobierno cubano. Si usted baja más profundidad, usted profundiza más, usted se da cuenta que hay muchas leyes que afectan al pueblo cubano debido a que el gobierno se tomó la atribución de ser el único, el único que lo puede hacer. Por eso entonces jodieron al gobierno, y ahora que hacen ciertas aperturas, que hay ciertas posibilidades, tú no lo puedes hacer. Porque por 50 años, 59 años, 60 años, ellos eran los únicos que lo podían hacer. Pero ahora que te dieron la oportunidad de que tú lo hicieras, no lo puedes hacer. Por eso es que la ley te afecta a ti, mi hermano Michango, y a ti, y a muchísimos más. Porque esa dictadura, hasta hace 15 días, era la única, la única, que podía hacer todo en Cuba. porque quería tener el control, quería tener todo amarrado. Por eso es que los legisladores que hicieron esas leyes, llegaron hasta ahí, donde hoy, con las aperturas, no sirven. Si nunca se hubieran hecho esas cosas donde el gobierno era el único que te podía dar de comer, dar medicina, dar ropa, dar zapatos, comprar, vender, esa ley nunca se hubiera hecho. O por lo menos no se hubiera hecho así de esa manera. Por eso hay gente que nos dice, y gente que yo siempre me decía, no, el embargo, el bloqueo es contra el gobierno, no contra el pueblo. El problema es que el gobierno era todo, o sigue siendo el 98% de todo. Y ahora es que, ahora que tenemos ciertas oportunidades, o ustedes que están invirtiendo en Cuba, o ustedes que tienen ciertas cositas en Cuba, es que están chocando con el embargo. Te afecta a ti el embargo. Porque eso mismo, lo hacía antes el gobierno. Porque era el controlador en jefe. Por eso lo vengo diciendo en los últimos tiempos, que ellos tienen toda la oportunidad de acabar con el embargo. Y nosotros tenemos que acabar con el romanticismo del embargo. El embargo no lo diseñaron para acabar con el pueblo. El problema fue que el gobierno se tomó todas las atribuciones, todas las atribuciones. Por eso es que dicen, no, que si las medicinas, que si no las dejan entrar. Es que en ninguna otra parte del mundo, en Estados Unidos, que es donde yo conozco, donde yo conozco, están las farmacéuticas privadas, están las farmacias privadas que compran la medicina en el lugar que le da la gana. En Cuba, el gobierno quiso tomarse la atribución de ser el que lo da todo. Por eso es que restringen todo. Ah, ok, nosotros tenemos una guerra a muerte. Tú como gobierno, como sistemas ideológicos, tenemos guerra a muerte. yo te lo voy a impedir. Darle la oportunidad que el pueblo lo haga y yo lo voy a quitar. A lo mejor, quién sabe, lo quita dentro de poco, quién sabe. Pero si le digo, tenemos que quitar no ese romanticismo, de que estar agradecido, ¡ay, coño! Tengo la palabra en la punta de la boca, ¿sabes? Estar agradecido del secuestrador, estar enamorado del secuestrador. Nosotros hemos sido secuestrados ideológicamente, políticamente, alimenticiamente, televisivamente. Todos hemos sido secuestrados por esa dictadura totalitaria, asesina batistiana. Y todavía somos, ¿sabes? Yo hasta los otros días lo seguía haciendo. Hasta hace 24 horas todavía tenía, tenía mi cosita en la cabeza, ¿no? Y he ido despertando porque he estado mirando desde la vista, he estado mirando las cosas desde otro punto de vista. Ellos eran el gran hermano, ese gran hermano que te protege de todo, que te lo da todo y uno tenía que estar agradecido de eso. Aquí nosotros no estamos agradecidos de nada, aquí nosotros somos, luchamos lo que haya que luchar. Y si tenemos que cagarnos en cagarnos, nos cagamos en lo que haya que cagarse. ¿Por qué en Cuba no lo podemos hacer? Porque el gobierno dictatorial no nos da otra opción. Tenemos que estar pendientes a lo que ellos no quieran dar, cómo no lo quieran dar y al momento que no lo quieran dar. Y tenemos que despertar, tenemos que despertar. Yo estoy despertando. Y mi misión es llevar este mensaje y que otros despierten desde su punto de vista y que despierten, que empiecen a investigar y que empiecen a analizar. Por eso, mi hermano, mi chango, si estás mirando a Dios, sé que tú los miras casi siempre. Por eso fue que tú no pudiste enviar a Cuba ese contenedor. Porque eso solamente lo podía hacer hasta los otros días el gobierno cubano. Y por eso fue que lo sancionaron. Ahora que tú tienes la oportunidad de poderlo hacer en Cuba, ahora no puede. porque ya hay una ley que se hizo hace un tongón de años cuando ellos tenían el control de todo. Si ellos nunca hubieran tenido el control de eso, ahí no hubieran llegado. Hubieran dicho, tú como gobierno no lo puedes hacer, pero tú como ciudadano cubano sí puedes hacer lo que te da la gana. Que es lo que muchas veces la gente nos lo decía y nosotros le poníamos mil pretextos y le poníamos mil mierdas. Nosotros tenemos que despertar. Tenemos que despertar y quitarnos esa careta, esa máscara, esa nube que nos empaña a la vista, que no nos damos cuenta de que todo esto es una falsa, de que nos han utilizado, nos han mentido, nos han engañado, nos han adoctrinado con esto del embargo. Y el embargo para lo único que ha servido es para llamar al nacionalismo ese y ponernos a luchar en contra de otros cubanos y ponernos a luchar en contra del gobierno de los Estados Unidos cuando todos nosotros vivimos, o la mayoría de nosotros vivimos en los Estados Unidos. Y de Estados Unidos los mantenemos ellos. Han sido muy inteligentes, brutos y uno de nosotros. Que sin cuestionar, sin analizar, sin querer entendernos, porque han pintado que los que apoyan el embargo son gente mala, 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 muy mala, muy mala, muy mala que quiere lo peor para el pueblo cubano cuando los únicos malos, 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 malos que quieren lo peor para el pueblo cubano han sido los dos hermanos Castro y ahora el cingado por culo que tenemos que está en Cuba, el Díaz Canel ese. Esos son los verdaderos malos, malos, malos que han acabado con el pueblo cubano. Y por eso te digo, yo sé que a mucha gente ahora se van a poner peor conmigo que mira que ahora tú ya ahora sí otra hora te dio. Porque tienen un vicio otra hora de pinda. Ellos no pueden entender que uno puede analizar, que uno puede comprender. no, no, no. Porque estamos adoctrinados, estamos adoctrinados de tal manera de que uno, tú no puedes pensar que si tú estás diciendo algo fue porque alguien te lo dijo, no porque tú pensaste, no porque tú lo creíste. Y pasa de los dos lados. Y por eso lo digo, el embargo no existe. Ahora ese, ahí es con lo que voy. Ellos tienen, yo por lo menos, yo se lo vengo diciendo, yo con el problema del embargo, yo no hablo más, no me meto más. El que quiera hablar del embargo que hable de lo que le dé la gana. Este es mi punto de vista. El embargo, ellos lo pueden tumbar ahora mismo, acabando con todas esas cosas que nada más existen en Cuba y que nosotros celebramos porque existan. O nosotros no. O sí, yo también hasta los otros días o hasta hace 15 minutos, hasta hace media hora. No, si no existe en ningún lugar del mundo. El pueblo quiere libertad y lo gritaron mayoritariamente los que salieron a la calle y muchos que no salieron por miedo, porque no fue que no salieron porque apoyaban el gobierno. No, por miedo. Tienes que ponerte a escuchar mucha de la gente que no salió. Te lo dicen, no salí por miedo. Yo no salí porque sabía que lo que me venía para arriba era candela. No fue porque no salieron porque apoyaban el gobierno ni nada por el estilo. No, no salieron por miedo. Y el pueblo ya se cansó. El pueblo, este pueblo, esta gente joven se cansó, basta ya. Y yo lo único que puedo hacer es dar mi opinión, decir lo que pienso y dar mis análisis de la situación. Y esto es con lo que vengo ahora. El embargo no existe. Lo que existe es un ha existido por 62 años o por 63 un bloqueo cruel asesino contra el pueblo cubano. Y no le han dado más opciones. Le han dado tres opciones. Fusilado, preso o te vas. La otra es a lo que sea Fidel, Raúl o Díaz Canel. Esas son las cuatro opciones que no han dado. Fusilamiento, prisión, te vas o para lo que sea Fidel, para lo que sea Raúl o para lo que sea Díaz Canel. No han habido más opciones. Y usted lo sabe. No más quiere entender. No importa. A mí también me tomó 48 años. Algún día usted también lo entenderá. Nos vemos a las tres a las tres a las tres a seguir hablando del tema. Esto es Como Dios Manda. Gracias.